¡Hola a todos! Soy Demasis Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien y estamos contentos porque hoy a la una y media, hora española, regresan las grandes finales de la NBA. Actualmente Lakers va ganando 2-0, un partido muy importante para Miami, prácticamente podríamos decir que es el partido más importante del equipo de Florida en esta temporada, porque como pierdan se ponen ya con un 0-3 y amigos míos, con un 0-3 yo te aconsejaría ir preparando ya las maletas porque levantar un 3-0 en tu contra, en unas finales de la NBA contra los Lakers de LeBron, Davis, Rondo y compañía, es una tarea prácticamente imposible. Y oye, una cosa que es una alegría que no la he comentado demasiado, he dicho hoy a la una y media, ya era hora tener un partido a una buena hora, entre comillas, porque los dos anteriores siempre arrancaban a las 3 y quieras que no, pues, bueno, se agradece bastante, ¿no? Gracias NBA por tener en cuenta un poco eso, ¿no? Más partidos la una y media, por favor, más partidos en este horario. Pues sí, Miami Heat lo tiene bastante complicado, pero Jimmy Butler sigue ahí con un buen espíritu de guerra, de sacrificio y de lucha y de nunca dejar de creer. Nuevas palabras del capitán, del jugador franquicia de Miami Heat, nunca nos vamos a rendir, vamos a luchar, vamos a darlo todo. Sí, vamos perdiendo 0-2, tenemos que hacer algo especial para poder remontar esto. Y nosotros, Miami Heat, somos capaces de hacer eso especial. ¿Y qué pasa con Goran Dragic y Bama de Bayo? Dos piezas importantísimas para el éxito de Miami que no pudieron disputar ese segundo partido, pues su estado actualmente es Dabful, ¿no? Son duda, todavía no sabemos al 100% si van a jugar, aunque A de Bayo, él está ahí mentalizado que quiere salir a jugar. Y sus palabras fueron las siguientes, sí, creo que sí que voy a estar presente en el tercer partido, voy a estar presente en la alineación, me siento mejor y creo que voy a ayudar a mis compañeros. Hombre, me encanta esa mentalidad de Bama de Bayo, actualmente, según los informes, Bama de Bayo está mejor posicionado que jugar que el esloveno, que Goran Dragic también está ahí muy frustrado porque quiere jugar las finales. Pero por culpa de esa lesión en la planta del pie, pues actualmente se mantiene ahí apartado de las pistas. Y por la parte de Bam, entiendo que quiera jugar, entiendo que lo quiera dar todo, su equipo va perdiendo. Está en unas finales de la NBA y aunque estés tocadete, si tienes alguna mínima opción, pues juega. Ahora entiendo ese sentimiento, pero atención, ojo con las recaídas porque si estás jugando lesionado, un poco lesionado y otra vez te dan un golpe aquí en el hombro, en el cuello y la lesión va más, va más, va más y la cosa se agrava. Atención, ¿eh? Porque aquí sí que podríamos tener un problema bastante delicado. Y para cosas delicadas, Kyle Kuzma hizo un viaje al pasado recordando esas semanas en las cuales estaba discutiendo ese traspaso entre Lakers y Pelicans para conseguir a Anthony Davis. Ya sabéis que Kuzma no se sabía si lo iban a meter, si no lo iban a meter. Lakers dijo, no, o te damos a Brandon Ingram, a Josh Kurt, a Alonso Ball y a Pixel Draft y hasta a Kuzma nos lo vamos a quedar. Y actualmente, pues Kuzma dice que agradece mucho el hecho de que Lakers al final lograsen retener a él, ¿no? A Kyle Kuzma y que dice que de otra manera, pues ahora mismo estaría disfrutando de estas finales, pero desde su casita ahí en el sofá. Vamos, que está muy contento de seguir siendo un jugador de LA. Muy importante eso que dijo el comisionado de la NBA, Adam Silver. Es poco probable que la temporada de la NBA pare para los Juegos Olímpicos de 2021 en caso de que la temporada de la NBA se retrase. Eso significa, bueno, hay cosas buenas y cosas malas. Una cosa mala es que no podremos ver en caso de que la temporada de la NBA se retrase y coincida con los Juegos Olímpicos, pues que no podremos ver ese nuevo gran Dream Team de la selección de Estados Unidos con LeBron James, con James Harden, con Kevin Durant, Stephen Curry, con Greg Popovich. Bueno, Estados Unidos iba a presentar un equipazo que estaría entre los más grandes de toda la historia y además siendo liderado y entrenado por Greg Popovich. Una cosa que habría sido completamente espectacular. Veremos a ver cómo se desarrolla esta próxima campaña. Ya sabéis que primero se estableció como a día de inicio, ¿no? 25 de diciembre, pero que en teoría lo más probable es que arranque, como mínimo, a partir de enero del 2021. Vamos con polémica, polémica importante, la que ha aliado Nick Young a través de Twitter, ¿no? Ojo con el mensaje, ya lo estáis viendo por aquí. Dijo lo siguiente, para mí Michael Jordan nunca ha jugado contra superestrellas en una final, ¿no? Más allá de un Magic Johnson ya veterano. Esta vez, en esta ocasión, es la primera vez que LeBron James está jugando contra un equipo en la final que no tiene ahí grandes estrellas. Lo que quiero decir con estrellas, pues me refiero a nombres como Kevin Durant, como Tim Duncan, jugadores que son top 3 en su posición histórica. ¿Qué está diciendo aquí Nick Young? Bueno, seguramente lo habéis entendido, pero por si acaso, dijo que Michael Jordan siempre lo ha tenido más fácil en las finales, que no ha tenido superequipos ahí como el de Durant, Curry, Clay Thompson, Draymond Green, y que LeBron James siempre ha tenido esa mala suerte de encontrarse contra superequipos que son imposibles de ganar y que por primera vez Miami Heat es un rival ahí más fácil. Y que Jordan, pues, lo ha tenido más fácil. Y la gente ahí se volvió loca diciendo, oye Nick Young, que Michael Jordan jugó contra un tal MVP, Charles Barkley, contra Karl Malone, contra John Stockton, etcétera, etcétera. Y para añadir más leña al fuego a este debate, Floyd Mayweather, el mítico boxeador, también le preguntaron por ese debate histórico, quién es el mejor, LeBron James o Michael Jordan. Primero de todo dijo, si jugasen entre ellos, pues oye, LeBron James es demasiado grande, es demasiado rápido, tiene todo ese pack bien completo. Pero si tengo que quedarme con uno, me quedo con Michael Jordan. ¡Joe Harris! No es Michael Jordan, pero a nivel tirador, pues sí que puede, sí que lanza mejor, ¿no? Que Jordan. Hombre, esa mecánica de Joe Harris, Jordan ya sabéis que precisamente no destacaba por su grandísimo y epiquísimo tiro de tres, aunque sí que es cierto que en su etapa final de la carrera desarrolló mucho ese tiro. Y habría, bueno, Michael Jordan, todo lo que se proponía, lo acababa alcanzando, lo acababa logrando. Pero Joe Harris, ya me entendéis, ¿no? Tiene una muñequita ahí bien prodigiosa. Los Brooklyn Nets siguen trabajando para renovar a este jugador y cumplir con el deseo de Kyrie Irving y de Kevin Durant, que lo quieren en su plantilla, pero hay competencia. Hay equipos como los Phoenix Suns, que están por ahí metidos, y ahora aparece el nombre de otra franquicia, los Minnesota Timberwolves. Y sería bonito, ¿no? Porque veríamos ese reencuentro entre D'Angelo Russell y Joe Harris, que consideraron en esa época interesante, bonita y sobre todo divertida de los Brooklyn Nets. Seguimos con declaraciones bien interesantes de Stephen A. Smith. Ojo, declaraciones en relación a Ben Simmons. Dijo lo siguiente, es muy simple. Si Ben Simmons desarrolla un tiro, tendremos al LeBron James 2.0 o la segunda parte del LeBron James. Tiene altura, tiene habilidad, tiene talento, tiene inteligencia, tiene defensa. Si desarrolla el tiro, tendremos al LeBron 2.0. Si no, pues tendremos a Ben Simmons. Y hablando de Ben Simmons, tengo una pregunta que hace tiempo que os la quiero preguntar, y la voy a sacar ahora y la aprovecho para meterla en la sección Endesa Basket Lover. Ben Simmons, Trey Young, eres un general manager, puedes fichar a uno y estará en tu equipo en los próximos 10 años. ¿Qué haces? Fichas a Ben Simmons y te esperas y confías en que desarrolle un buen tiro de 3 o un buen tiro normalito y ya tengas ahí a la próxima gran estrella de la NBA, que tiene el pack completo, únicamente le falta el tiro, o bien vas con un Trey Young que en su segundo año ya ha sido All-Star, casi 30 puntos por partido, que no tiene ni la altura, ni el físico, ni la defensa de Ben Simmons, pero que también tiene algo especial. ¿Qué haces? Déjame un comentario porque me tiene muy, pero que muy intrigado. Y lo que me tiene muy intrigado es este rumor que está saliendo, que lo comentó Rashard Phillips, y también lo están comentando desde otras partes. Doug Rivers, el nuevo entrenador de los Philadelphia 76ers, le gustaría traspasar a Ben Simmons a Minnesota a cambio de ese pick número uno de los Timberwolves y conseguir a través del draft, con esa primera elección, a la Melo Ball. A ver, a mí me impactó, a mí de primeras me impactó. Dije, madre mía, yo creo que a cambio de Ben Simmons puedes sacar algo más. Yo no sé hasta qué punto va a ser bueno la Melo Ball, que sí, que muchos triples, dobles y todo lo que tú quieras, pero estamos hablando de la NBA, la mejor liga del mundo. No sé, es un jugador que tiene bastante hype, que lo puede hacer mejor, lo puede hacer peor, pero estamos hablando de dejar escapar a Ben Simmons, de que cuando tenga tiro, que lo puede conseguir, el tiro al final lo trabajas y lo tienes. Tardarás más o tardarás menos, pero cuando Ben Simmons tenga tiro, atención, eh, porque el pedazo de jugador que podemos tener en la NBA es de grandes y grandes dimensiones. A mí, de primeras, me ha impactado. Repito, es un rumor que se va comentando y veremos si sigue creciendo, se sigue desarrollando, o por la otra parte, ese humo se acaba marchando y difuminando completamente. Y ya que estamos metidos en el tema de Filadelfia 76ers, muy interesantes estas declaraciones de un ejecutivo de la conferencia este, que se mantiene en el anonimato, unas declaraciones para entender ese fracaso de Filadelfia, no ese fracaso de un proyecto que no logra subir escalones. Ojo, eh, de lo que he escuchado, Bert Brown, el ex entrenador de Filadelfia 76ers, admitía todo a Ben Simmons y a Joel Embiid, les dejaba hacer ahí cualquier cosa, y eso al final dañaba la cultura de la organización. Creo que Doug Rivers hará un mejor trabajo con ellos dos, con Joel Embiid y con Ben Simmons, y también un mejor trabajo en relación a la cultura de la franquicia. Tendrán ahí una buena cultura, una cultura que les permitirá ganar y avanzar más y más. Información vía Michael Scotto de Hoops Hype. Y seguimos con curiosidades y viajamos hasta Brooklyn para hablar de Kevin Durant, porque utiliza el dorsal número 7, si siempre ha utilizado el 35, ¿no? Un dorsal con un mensaje muy importante. Si no recuerdo mal, es porque su entrenador, uno de sus primeros entrenadores, falleció a la edad de 35 años y lo quería tener siempre presente. No hacerle ese homenaje. Pues porque el 7, primero de todo, salió esa información diciendo que, bueno, era una referencia a la Biblia, que en el séptimo día Dios descansó después de crear el cielo. Y, vale, pues muy bien. Pero ahora Kevin Durant volvió a comentar otra cosa. Dijo lo siguiente, uno de los motivos es porque quería probar algo nuevo. Mis superestrellas favoritas, LeBron James, Michael Jordan, Kobe Bryant, han utilizado siempre esos dorsales de dos cifras, el 23, el 23, el 24. Aunque sí, LeBron también utilizó el 6 y Kobe utilizó el 8. Pero quiere probar algo nuevo y ya está. Pues, bueno, una explicación bastante interesante y en relación a esa referencia a la Biblia, que Dios descansó en el séptimo día, esperemos que Kevin Durant no descanse y siga demostrando que puede ser perfectamente el mejor jugador del mundo porque todos queremos seguir viendo ese talento descomunal sobre la pista. Y quien no descansa es Draymond Green, que no está presente en los entrenamientos del equipo de Golden State, pero él por su lado, ¿no? Ahí a nivel individual sí que sigue trabajando en su tiro. Ya estáis viendo por aquí el vídeo de Travis Walton. Y para cosas de Warriors interesantes, mirad qué bien se lo pasan algunos jugadores jugando al 2K en la gran pantalla del pabellón. Madre mía, ¿eh? Madre mía. Y finalmente terminaremos con Buddy Hill, un jugador que desde hace ya tiempo lo están ahí situando los Philadelphia 76ers. Y al mismo Buddy Hill está alimentando esos rumores, dando likes a mensajes de Trust the Process, a que si Buddy Hill puede ir a los Sixers a través de las redes sociales está metiendo presión, pues Buddy Hill actualmente no está respondiendo las llamadas telefónicas del entrenador de Sacramento Kings, de Luke Walton. Pero dentro de la organización de Sacramento están tranquilos y creen que no está respondiendo porque el jugador está de vacaciones. En plan, no me molestéis que estoy ahí un poco de relax. Información vía James Hamm. Ya veremos, ¿eh? No sé cómo va a evolucionar la cosa, pero no pinta demasiado bien. Yo creo que Buddy Hill quiere marcharse ya de una vez de Sacramento para poner rumbo al nuevo proyecto de Dog Rivers en Filadencia. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo de hoy. Tenga el vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos, un saludo para todos, que sois enormes. Si queréis un saludo, dejadme un comentario. Y nada, cracks, gracias por el apoyo. Un abrazo y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!